... Esta lucha de las cooperativas municipales, de las organizaciones de acá de la ciudad, porque entendemos que son los mismos reclamos que tenemos nosotros las municipales, que tiene que ver con la estabilidad laboral, por poder mantener nuestros puestos de trabajo, sin tener que estar esperando que cada tres meses nos renueven los contratos, poder pedir el pase a planta, de que seamos reconocidos, muchos somos becarios, contratados, cooperativas, monotributistas, mensualizados, niveles de precarización varias tenemos en los tipos de contratación y lo que queremos es un pase a planta. Y también otra cosa que nos une con las cooperativas municipales es el aumento salarial, el pedido de que tengamos un salario digno, que no sea un salario de hambre, sino un salario acorde a la canasta básica, acorde a la inflación y a poder mantener cotidianamente nuestro trabajo, no tener que tener dos o tres trabajos como nos pasa ahora en la Municipalidad de La Plata. Hoy estamos nuevamente frente al municipio reclamando lo que ya vinimos reclamando en lo que compete el año, puesto de trabajo para compañeras municipales, aumento hacia las compañeras que ya vinimos reclamando y no hubo respuestas positivas. Venimos acá a reclamar al municipio por aumento salarial, puesto de trabajo, ya que la desocupación está creciendo muchísimo en el barrio y también estamos reclamando la herramienta y ropa de trabajo que estamos necesitando los compañeros de trabajo. ¿Qué respuesta le está dando el municipio? Hasta este momento no tenemos respuesta, ya esto se está complicando cada vez más porque lo único que recibimos del municipio son denuncias. No nos han dado ninguna respuesta al petitorio que presentamos hace 10 días con las obras adeudadas, nos deben dinero de las obras de las escuelas y los jardines que hemos terminado en tiempo y en forma y que hasta el intendente ha inaugurado, ha ido a inaugurar y hay videos donde ha ido a inaugurar escuelas y jardines hechas por nuestros compañeros y esos compañeros hoy no están pudiendo cobrar esa obra que fue terminada. La Municipalidad de La Plata que se siente a conversar, que no tenga a la familia de los barrios en la situación que hoy se pasa, que cuando llueve no se puede salir de un barrio, que la desocupación crece, pero más crece en los barrios, que no es el 10%, sino que es el 50% entre los jóvenes de los barrios la desocupación, que tampoco empezó este año o en el año anterior, pero sí le decimos a este Gobierno Municipal que siendo dos años de gestión que se van a cumplir, no puede ser que en los barrios nada haya cambiado. Estamos cansados que nos derive a una Secretaría o a otra y que ninguno pueda resolver la problemática que tenemos los compañeros de los barrios. Estamos acá por un reclamo de ya hace un año, de un pliego, y para pedir que nos reconozcan como laburantes, como trabajadores realmente que somos, hoy por hoy el Intendente tiene un contrato grandísimo con ESUR, el cual no nos da la oportunidad de estar en ese contrato también como para poder trabajar, y bueno, estamos esperando de que nos atiendan para que nos dean la respuesta de ese pliego y de que nos dean los derechos que estamos pidiendo. ¡Gracias!